Yo soy un hombre sincero, si me llegas a creer, ¿de dónde crece la mar? Yo soy un hombre sincero, ¿de dónde crece la mar? Y antes de morir yo quiero, echar mis versos del alma, y te lo digo, Guantanamera, Guajira, Guantanamera, Guajira, Guantanamera. Mi verso es de un verde, claro, y de un carmín encendido, mi verso es de un verde, claro, y de un carmín encendido. Mi verso es de un verde, claro, y de un carmín encendido, mi verso es de un verde, claro, y de un carmín encendido. Guantanamera, Guajira, Guantanamera, Guajira, Guantanamera. Guajira, 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 Guajira ¡Gracias! 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 ¡Gracias!